Quiero esconderme cada mañana sobre tu pecho Hacer el fuego eterno de nuestros sueños Abundarme con la llama de tus deseos Abundarme con la llama de tus deseos Vuelo, el aroma de tus labios como danzanas Es a ti sentir que todo no cuesta en nada Vuelo, el aroma de tus labios como danzanas Quiero tenerte cada segundo entre mis clasadas Siento al beber el río salado de tu estamento Una brucia sobre mi pecho tenerte lejos Y mi cuerpo busca al alivio solo en tu cuerpo Vuelve con tu cariño mío que estoy muriendo Vuelve con tu cariño mío que estoy muriendo Vuelve con tu cariño incaríll Vuelve con tu cariño mi pecho Ya que mi amor se enfocaba y la puta